Canal Puebla.com México es un país lleno de talentos, sobre todo en el ámbito de la moda, que a pesar de que todavía no se ha consolidado como un referente a nivel mundial, año con año va tomando mayor fuerza. Por eso les voy a presentar a los personajes más influyentes del ámbito de la moda en nuestro país. Mexicano diseñador, creativo, apasionado por la moda, amante del arte, emprendedor y visionario, así es como se describe a sí mismo Chris Goy, que con tan solo 28 años es uno de los diseñadores mexicanos más reconocidos de la escena de la moda nacional. Egresado del Instituto de Artes Superiores Casa de Francia en la Ciudad de México y ganador absoluto de la segunda edición El México Diseña, concurso el cual lo colocó en el ojo público por cada una de sus creaciones y donde fue catalogada como la promesa del diseño en nuestro país, ha tenido la oportunidad de colaborar con Pineda Cobalín para la colección Otoño-Invierno 2012-2013, así como de realizar ilustraciones exclusivas para la campaña publicitaria de Berger Joyeros. Su trabajo ha sido publicado en importantes revistas de moda como Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Grammar, Nylon, entre otras. Su mayor inspiración es México, principalmente sus playas y lugares mágicos. Es eterno admirador de Yves Saint Laurent y actualmente de Albert Elbas. Dentro de sus planes a futuro se encuentra Brice, tu primera boutique en la Ciudad de México y aprovechar la imagen consolidada que tiene en el ámbito nacional. Asimismo le encantaría crear una línea completa desde ropa, calzado y complementos, así como una línea masculina. Si les gustaría conocer más sobre este magnífico diseñador mexicano, aquí les dejo sus direcciones. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.